Somos Pasión Tricolor En esta asamblea Antes de seguir y proseguir con la información Que vamos a estar brindando Es importante a todos los socios que estén En camino hacia la sede Que vengan con recibo al día Tienen que ser socios activos y con recibo al día Es lo que se está solicitando por lo menos en la puerta Y una vez también Pasen la puerta también Cuando se vayan a inscribir para entrar a la asamblea Se necesita el recibo al día Importante Y participan los socios activos de Nacional Obviamente que son los socios que tienen Como mínimo 5 años ininterrumpidos En el padrón social Deben ser mayores de edad Y bueno, tener la cuota al día Y tener el recibo al día Como bien lo dijiste La entrada es entonces por la José María Delgado Por la calle Carlos Anaya y Azambulla La puerta principal, la entrada de los palcos Por aquí se ingresa Se inscriben en el hall de entrada Y de allí van a ser dirigidos todos los socios Que vayan llegando Rumbo al Polideportivo de Nacional Donde va a desarrollarse la asamblea Es en el mismo lugar donde se desarrolló la asamblea Por las obras en el Gran Parque Central Así que todos los socios vuelvo a repetir Que quieran concurrir a esta asamblea Lo van a tener que hacer con recibo activo Recibo al día, perdón Socios activos, como bien lo decimos Hagamos un panorama desde ahí a esta hora 19 horas 45 minutos Donde todavía no comenzó la asamblea ¿No? El segundo llamado va a ser a las 20 horas Exactamente A las 8 de la noche del segundo llamado Y a esa hora va a estar arrancando Vemos al pocho Gabriel Alves Que va llegando también Algunos directivos como por ejemplo El doctor Daniel Turcati Que ya está aquí a mi lado Alejandro La Rosa también Otro de los directivos de Nacional El presidente José Luis Rodríguez Que ya está en el Polideportivo Apostado y aguardando Con el comienzo de la asamblea Muchos socios que van llegando Y ya se están dirigiendo rápidamente A lo que es el Polideportivo El jefe comercial de Nacional Aldo Villar Entre otras personas Pero ya Javi, si te parece Recibimos en vivo al doctor Daniel Turcati Daniel, bienvenido a Pasión Tricolor Como siempre, las gracias por los minutos Cada vez que te solicitamos Y bueno, contanos un poco Qué expectativa tienen Para esta asamblea de socios Obviamente para conmemorar O considerar, mejor dicho La memoria y balance De este año 2016 Buenas tardes Buenas tardes En primer lugar, un saludo a Javier Y a todos los escuchas De Pasión Tricolor Que son cada vez muchos Y digamos, es una asamblea Donde el resultado del ejercicio Tiene un déficit de 4 millones y medio Pero creo que básicamente Producto de que En este periodo En este año No hubo ninguna transferencia Que de alguna forma Nos hubiera permitido Bueno, nivelar Un poco la situación Del ejercicio Pero y solo deportivo Me parece importante Totalmente lo deportivo Y da la impresión Que los resultados Bueno, nos van a dar La razón De que Bueno De que había que darle prioridad A la parte deportiva Porque creo que tenemos El campeonato Este Al alcance de la mano Faltan dos partidos Van a ser muy difíciles Los dos partidos Pero bueno Creo que Todo el equipo Está digamos Consustanciado Y digamos Dar una tarea Para conseguir el campeonato Entonces De esta forma Bueno Uno dice Tuvimos un ejercicio Con un déficit De 4 millones y medio Pero Creo que Estamos con grandes aspiraciones A ser campeones Del Uruguayo especial Y además A tener un plantel Competitivo Para los libertadores Que es otra De las preocupaciones Yo diría A esta altura Obsesiones De esta comisión directiva Otro de los puntos Importantes Y que me parece importante También transmitir A la sociedad Lincha Nacional Que por ahí El sucio Que está concurriendo Y al hincha Que lo está escuchando A través de Pasión Tricolor El presupuesto anual De este año Como fue Se elevó un poco Está en el mismo lugar Donde se arrancó ¿En qué está Justamente el presupuesto? Más o menos En el mismo nivel Que el del ejercicio anterior Así que en ese sentido No hubo mayores cambios O sea que acá El déficit Básicamente está dado En que En el ejercicio anterior Hubo un ingreso De casi 7 millones Y medio De dólares Por transferencias Y este año No hubo ninguna Bueno De ahí entonces Está un poco El hecho De que De que bueno Estuvimos ese déficit Que es una preocupación De la comisión directiva Pero bueno Le dimos prioridad A la parte deportiva Como comentábamos Al comienzo Entonces este La idea es ahora En este próximo ejercicio Con las libertadores Este bueno De ahí de alguna forma Ir digamos Cubriendo un poco Los desfasajes Que tenemos Desde el punto de vista De los ingresos Otro de los puntos Del día de la jornada De hoy En esta asamblea General de socios Más allá obviamente De la memoria Y del balance De la nueva designación De la comisión De estatutos ¿En qué está el tema? Sabemos que hay varios Integrantes de la comisión De estatutos Ya no están Y por ese motivo Es también que se plantea Una nueva comisión En cuanto a este tema También Sí O sea Va a haber una nueva Designación De la comisión De estatutos Que originalmente Se había pretendido Hacerlo en la asamblea Extraordinaria Cuando se designó La comisión De básquetbol Y bueno Ahí se planteó Y yo creo que Estadutariamente Con razón De que La comisión De estatutos La tiene que designar La asamblea Ordinaria No la extraordinaria Por lo que En aquella oportunidad Que fue A comienzos De este año Si mal no recuerdo Ya por el mes de marzo Se ratificó A la comisión De estatutos Que estaba Que había sido Designada En la última Asamblea Ordinaria Y hoy Bueno Hay una propuesta De la comisión Directiva Resuelta por unanimidad De los 11 miembros De la comisión Directiva De proponer Bueno Nuevos nombres Para la comisión De estatutos Así que esperemos Bueno Que sea aprobado Por la asamblea Te invito a ponerte El retorno Para que te salude Javier Moreira Del estudio Ya te está escuchando Javi El directivo Daniel Turcati El doctor Daniel Turcati Aquí de la sede De Gran Parque Central Vamos arriba Daniel Gran abrazo Igualmente Un gran abrazo Bueno Antes que nada Buena asamblea Que transcurra Este Bueno Como a lo nacional Como siempre decimos Y bueno Te estaba escuchando Atentamente Y es una realidad La que planteás Evidentemente Este año Los bolsos En su mayoría Pedíamos a gritos Que no se transfiera Diego Polenta Porque habíamos perdido El uruguayo Y bueno Se venía un uruguayo Especial en 6 meses Que era importante Que nos tiene primeros Y dijimos De la gran mayoría Hay que darle prioridad A lo deportivo Por eso Este déficit Que va a dar Digamos El balance Se debe En gran parte A que no se No se pudo Hacer una transferencia De un jugador Si se hubiese hecho La de Polenta Este déficit No hubiese estado Pero igualmente La pregunta Como Rodrigo Te la hizo Es Si en lo personal Más allá De que se hubiese O no hecho Esta transferencia Estás conforme Con la gestión Económica Que se ha realizado Yo te diría que sí Que en líneas generales Estoy conforme Creo que Se hizo todo Lo que De alguna forma Se podía hacer En directiva Creo que la gestión Que se está desarrollando No solamente Para la comisión directiva Sino por todas las estructuras Que o gerencias Del club Digamos Van en camino De ir Profesionalizando Cada vez más Al club Y bueno Y uno Lo va viendo A medida que uno Va hablando Con los distintos Gerentes O sea Todo el mundo Está trabajando Bien Conforme Consustanciado Con el objetivo O sea Que esa unidad Que yo siempre reitero Que existe En la comisión directiva Uno la ve A nivel De las propias Gerencias Y es una unidad Que digamos Que se ve En que todos Participamos Y compartimos Los mismos objetivos O sea Que yo creo Que el futuro De nacional Va a ser cada vez Mejor Y eso se va a ir Reflejando En los resultados Deportivos Yo creo que La unidad Que existe De alguna forma Bueno Nos permite Digamos Digamos Ver el futuro Con mucha confianza Daniel ¿Alguna reflexión De todo lo que ha pasado El fin de semana? ¿Los incidentes En la tribuna Amsterdam Por parciales De Peñarol? Algunos delincuentes De Peñarol No vamos a meter A todos en la bolsa Pero es claro Que ocurrió allí Por medio De algunos delincuentes De dicho equipo Del fallo En la asociación uruguaya De fútbol De lo que se viene? Bueno Respecto a lo del domingo Sobre todo Lo que ocurrió En la tribuna Amsterdam Es algo totalmente Lamentable Solamente producto De gente Que bueno Está enajenada Porque es increíble Que hayan hecho Lo que hicieron No solamente Tirar una garrafa De 13 kilos De la tribuna Amsterdam Sino también La forma como Atormentaron A una familia Que está trabajando Le robaron el dinero Le robaron los productos Que tenían a la venta No sé O sea Es un desquicio Absolutamente total Yo creo que El pronunciamiento Del tribunal De disciplina Digamos Totalmente Ajustado A reglamento Y probablemente El partido Se suspendió Porque la policía No le daba garantía Al juez Y no le daba garantía Por los incidentes Que había en África Provocados por La entrada de Pinarolo O sea En ese sentido Creo que es inobjetable Lamentamos que sea así Porque realmente Tanto el plantel Como Todos los que estamos Cerca de Nacional Teníamos plena confianza En que casi Corriamos a ganar Realmente Uno veía al plantel Digamos Con penetrado Y con un entusiasmo Y unas ganas De jugar Y de ganarlo Increíble Lamentablemente Bueno así No puede ocurrir Pero así como Te digo esto También te digo Que me pareció Lamentable Esa pancarta De alguna forma Alentando a aquellos Que incurrieron En todos los incidentes De Santa Lucía Que creo que La directiva Habló sobre ese tema El lunes pasado Y de alguna forma Se repudió Esa pancarta Y se dio instrucciones A la gente De seguridad De nacional Para hacer todas Las averiguaciones Investigaciones necesarias Para saber Quiénes son Y vamos a tomar Las medidas Que sea necesario Porque de alguna forma La idea es Erradicar la violencia Y dar señales claras En ese sentido Totalmente Daniel La verdad Que es un buen Mensaje Ese también Para hacer La autocrítica Que evidentemente El 99% De los hinchas 99,9% Se portaron Excelentemente Y todo fue elogio Pero en ese Foco mínimo Pero que Ocurrió Evidentemente Está bien Lo que Lo que estás Planteando Antes de despedirte Daniel Con respecto Al precio De las entradas Por primera vez En este campeonato En la José María Delgado Los socios Van a pagar Entradas Lo que ha generado Alguna cierta Polémica Porque desde el club No se ha comunicado Por qué Se ha llevado Adelante Esta medida Nosotros estuvimos Hablando con Aldo Millar Que algo nos contó Pero ¿Qué reflexión Te merece Que los socios Este fin de semana Tenga que pagar Entradas En la Delgado Yo te comento Lo que se habló En directiva Se había hablado Y se había planteado De que iba a haber Modificaciones Pero para el año 2017 No para este año Por eso Cuando me enteré Ahora De que habían cambiado El criterio Con respecto A la tribuna Delgado Y creo que también La Teglio Bueno Realmente No me No me pareció Correcto Porque eso No fue Lo que se habló En directiva Y eso De alguna forma Yo lo que voy a plantear El lunes Es que este tipo De decisiones Bueno De alguna forma Tienen que pasar Y aprobarse Previamente Por directiva Sin perjuicio De lo cual Te comento De que Directiva Había Cierto consenso Para el año 2017 Tanto el lunes 2017 Tanto la delgado De poder De poder ir De poder ir De poder ir al parque Pero no fue Un tema Que se hubiera resuelto Para este año Sin perjuicio Bueno Así salió Y esa es mi conformidad Y yo lo voy a plantear En directiva Queda muy clara Porque para el año 2017 Y va a haber Modificaciones En ese sentido Pero no Ya para este año Faltando dos partidos Clarísimo Daniel Bueno Te mandamos un abrazo Gracias como siempre Por estar Ahí Cuando te solicitamos Y bueno Buena asamblea La última La última Que le hago A Daniel Turcati Mañana la final De nacional en futsal Sabemos que estás encargado De los deportes menores En nueve y media Aquí en el polideportivo Exacto Es un campeonato Un poco especial Porque lo que están viendo Ahora es la primera fase Y la final es con Old Christian Jugó en Colonia Ganó nacional Y ahora jugamos El segundo partido Acá en el polideportivo Mañana En nueve y media Y bueno Se invita a todos Los socios Internacional A venir a participar Forma cordial Y alegre Sin inconvenientes Porque el futsal Creo que merece El máximo de respeto Y a ver si Logramos Salir campeones En esta fase Luego viene Una serie de play-off Y ahí si saldría El campeón uruguayo De futsal Por este año Vamos arriba Como decía Javier Buenas asamblea Bueno que todo transcurra De buena manera Como habitualmente Nos tienen acostumbrados Los socios Y ahí Como siempre se salga Solamente Rodrigo Un gran saludo para ti Y para Javier Un gran abrazo Estamos arriba El aprecio Y el cariño Que tengo En formación tricolor Gracias Daniel Vamos arriba El doctor Daniel Turcati Con Rodrigo Vázquez Nota presentada Por los amigos De Todo Óptica Donde tenemos que aprovechar Porque ahí en Todo Óptica Con la compra De tus lentes multifocales A los bolsos Nos regalan Un segundo par de lentes Para ver de lejos O de cerca Si estás aportando El BPS Y tenés receta De hostalmólogo En Todo Óptica Te hacen el trámite Para que obtengas Tu beneficio Así como a los jubilados Le tramitan El préstamo Para sus lentes Aprovechen bolsos Pasen por Todo Óptica Que queda en camino Ariel 4927 En el corazón de Sallago Ahí te atiende Nicolás de Cuadro El óptico Trato personalizado Llamalo Al 2356 1582 Todo Óptica Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sengido